Hola a todos, saludos y aquí les traemos lo que son las nuevas especiales por línea que vencen el 17 de mayo. La hermosa cacerola de 4 cuartos, recuerden que esta es de Triplay, un acabado satinado hermosísimo por tan solo 139, precio extraordinario rebajado. Como también contamos con las hermosas tazas para el café, para el té, para el champurrado, para cualquier tipo de bebidas. Recuerda que estas elegantes hermosas tazas tienen un precio ahorita de descuento por tan solo 49 dólares, vienen 4 y tú puedes ordenar las piezas que tú desees. Si a lo mejor las tijeras que tenías ya no cortan igual y quieres tener unas de calidad, pues te presentamos estas hermosas tijeras. Recuerden que estas traen doble propósito para destapar y también para cortar ahí lo que tú quieras como las verduritas por tan solo 29 dólares. Este sarténcito fue una sensación, todo mundo lo ha querido, de verdad que es un uso diario apropiado para tus bebés, para ti, para el desayuno, para el esposo, para quien tú desees, por tan solo 89 dólares. Recuerda que todo esto hay que incluirle impuesto y envío. Esta hermosa espátula, oh mi vida, esta sirve para obviamente moverle la comidita, tanto también para servir. Es decir, no te la vas a querer perder por tan solo 19 dólares. Recuerden que estas son cosas que no están en nuestro libro, aprovechalo. Como también contamos con lo que viene siendo 4 hermosos platos elegantes. Estos son de la colección Rubí, estos son los más grandes, ¿ok? Así que si aquí quieres darte un banquete completo cuando llegue un invitado o tanto para ustedes, ¿por qué no? Aquí se trata de gozar la vida y tenemos estos por tan solo 64 dólares. Pues aunque haga calor, haga frío, haga lo que haga, mi cielo, una rica pasta también te puede servir en estos hermosos platos hondos. Recuerda que estos son perfectos para todo tipo de calditos. Son 4 por solo 59 dólares y tampoco se encuentra disponible en nuestro catálogo, así que ordena las piezas que tú desees. Y por último, las bebidas frescas, el té frío, ¿por qué no? Aquí se trata de tener de todo un poco. Y estos vienen 4, son los vasos pedestales, son 39 más el impuesto y el envío de todo lo que ustedes vieron aquí. Pueden pedir las cantidades que ustedes deseen, estamos para servirles. Recuerda que el producto te llega hasta la puertita de tu casa, así que por favor llámanos y con gusto. Aquí abajo también te dejamos el link. No se olviden, vence el 17 de mayo, así que apresúrate para que no te pierdas ninguna de estas fabulosas.